Vosotras estáis para echar una mano. Ya sabéis, barrer lo que haga falta. Estar siempre limpias y arregladas. Aprender todo lo necesario. Hacer croquetas, andar con tacones... Y usar bien la cuchara. Recordad que calladitas estáis más guapas, que hay que cruzar las piernas con clase, que tenéis que ser cariñosas y dar mucho amor. Frente al ruido... Fútbol.